Música Familias de diferentes barrios del Distrito 3 de Esteli fueron beneficiados con el proyecto de revestimiento de calles. De condiciones dignas y más humanas para... Para nosotros es muy importante porque ya los niños transitan mucho mejor hacia la escuela, ya no se enlodan, entran con mayor facilidad los taxis y todo esto gracias a la buena dirigencia del comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo. No costaba entrar a una calle aunque fuese a pie, ahora pues hasta los carros bajitos pueden entrar y sin ninguna dificultad y vemos como se ha ido avanzando, si yo le dijera de aquí a 10 años atrás es algo irreconocible, algo tiene una valía tan grande que no se la podía cuantificar, pero la verdad que estamos muy agradecidos primeramente con Dios y con nuestras autoridades que nos han bendecido con estos proyectos y esperamos seguir avanzando. En total se trabajaron en más de 50 calles, esto permitirá mejorar la accesibilidad vial y peatonal. Pues para nosotros de mucha dicha pues porque tenemos más accesibilidad a nuestra escuela de este barrio, hay más progreso, toda mejora trae progreso. Y con el progreso vienen más negocios. Desde que esté el adoquinado se ha visto el cambio porque ha sido algo pues esencial. Muy alegre, muy contento, muy emocionado porque estamos las familias del barrio celebrando, inaugurando estas 54 calles de que nos compusieron. Nos sentíamos un poco tristes porque estaban deterioradas las calles, estaban en mal estado. Ahora entran los taxis, tenemos el adoquinado cerquita, tenemos negocios bastantes en este barrio y este barrio va para adelante. Lleva mucho desarrollo, lleva un buen futuro. Gracias a Dios, gracias a la revolución. Esta modalidad ha demostrado ser efectiva en la renovación de espacios urbanos. El material con el que se trabaja es de excelente calidad, lo que garantiza durabilidad y el buen estado de las calles a lo largo del tiempo. El día de hoy las familias de los barrios que se les ha restituido ese derecho a transitar por calles bonitas, calles seguras, como es los barrios Dios Proverá, SIG Dinamarca, Betel, Vía Sandino, Oscar Anulfo Romero, que están ubicados en el distrito 3. Aquí la familia, inaugurando el día de hoy, el gobierno local entregando este proyecto donde son 54 calles, que se les ha hecho un mejoramiento con un material que es bastante resistente, como es el material de macadam. Aquí hay una inversión de 3 millones con 78 mil córdobas y los protagonistas que el día de hoy se les está haciendo entrega de este mejoramiento, de este proyecto son 5.400 protagonistas directos e indirectos, otras personas que transitan y que viven en diferentes barrios de este distrito. Entonces, de esta manera, nuestro buen gobierno en este mes patrio, llevando la alegría, restituyendo ese derecho a la familia. Esta era una demanda histórica de las familias que hoy se vuelve realidad gracias a la voluntad política. Les informó Tatiana Ruiz, Noticias al cierre.